Ya son cuatro casos de coronavirus en Guerrero. El gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos confirmaron dos nuevos casos en Acapulco. Mercado Municipal de Iguala no cerrará por coronavirus. Habrá medidas sanitarias, aseguró el administrador del Centro de Abasto, Aníbal Adán Salgado. Confirman 164 casos de coronavirus en México. La Secretaría de Salud informó que este jueves se registraron 46 nuevos casos en el país y se investiga una muerte más por este virus. El secretario general de la ONU advirtió que millones de personas podrían morir por el coronavirus si se permite su propagación sin control. La ONU Derechos Humanos saludó las órdenes de aprehensión giradas en contra de cinco funcionarios de la ex PGR por torturar sospechosos del caso Iguala Yotzinapa. Estas son las noticias de hoy, viernes 20 de marzo del 2020. Con esto y más, yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. El gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos confirmaron este jueves dos nuevos casos de personas infectadas por el coronavirus en el municipio de Acapulco, que se suma a los otros dos detectados la semana pasada. Tenemos cuatro casos confirmados, son tres en Acapulco y uno en Chilpancingo. No tenemos más casos, confirmó de la Peña Pintos a las 12 horas este jueves durante una transmisión en vivo por Facebook junto con el mandatario Astudillo Flores. Por su parte, el gobernador puntualizó, seguimos en fase uno. Dicho esto, convocó a que no se caiga en el descuido, en exageraciones y en generar alarma que vaya más allá de la fase uno, pero que sí, cuidemos a nuestra familia, dijo. También hizo un llamado a no politizar la pandemia y seguir actuando estrictamente en materia de salud, pero sobre todo a que la información que difunden los ayuntamientos sea con mucha responsabilidad y por medios oficiales, asimismo por sus páginas oficiales de Facebook. Mientras tanto, luego de que de manera extraoficial se diera a conocer que el mercado municipal Adrián Castrejón se cerraría como medida preventiva ante el coronavirus aquí en Iguala, el administrador de este centro de abasto, Aníbal Adán Sandoval, aclaró que el mercado no cerrará sus puertas, ya que la mayoría de los comerciantes van al día. Es decir, las ganancias que obtienen lo ocupan para comprar o cubrir sus actividades de primera necesidad todos los días. Dijo que hubo un rumor entre los comerciantes que a partir de este jueves se cerraría. Sin embargo, esto no pasó, ya que los comerciantes no están de acuerdo con esta acción, pero afirmó que se tomarán las medidas de salud e higiene a fin de evitar el contagio u otras enfermedades de vías respiratorias, sumándose al llamado y la recomendación que emiten las secretarías de salud federal, estatal y municipal. El administrador dijo que el propietario comerciante o despachador de cada local tendrá que colocarse un cubrebocas, tener gel antibacterial, así como lavarse de manera constante las manos con agua y jabón antes y después de atender a cada cliente. Mientras tanto, hasta la noche del día de ayer jueves en México había 164 casos de coronavirus confirmados, así lo informó la Secretaría de Salud. Esta cifra representa un aumento de 46 nuevos casos, ya que la noche del miércoles eran 118. En conferencia de prensa, el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Alomía Segarra, informó que este jueves 19 de marzo murió una persona que formaba parte de los 448 casos sospechosos que hay en el país. Sin embargo, aún están por confirmar el diagnóstico. De corroborarse que coronavirus fue la causa de la muerte, sería la segunda muerte en el país por el virus en menos de 24 horas. El funcionario señaló que el 2% de los casos registrados de este coronavirus son graves. Dijo que aún se continúa en una fase de transición, ya que de momento se mantiene el control a los contactos de los casos confirmados por importación. Por otra parte, millones de personas podrían morir por el nuevo coronavirus, especialmente en países pobres, si se permite su propagación sin control. Lo anterior así lo dijo este jueves el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que pidió una respuesta global coordinada para contener la pandemia. Si dejamos que el virus se propague como un incendio forestal, especialmente en las regiones más vulnerables del mundo, matará a millones de personas, así lo advirtió. La solidaridad global no es solo un imperativo moral, sino el interés común, añadió. Guterres insistió en la necesidad de una respuesta global para contener la catástrofe sanitaria por la que ya han muerto más de 9 mil personas y 217 mil 500 se han contagiado en todo el mundo y llamó a evitar medidas proteccionistas. En otros temas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó las órdenes de aprehensión giradas en contra de cinco funcionarios de la ex Procuraduría General de la República y un elemento de la Secretaría de Marina por varios delitos, entre ellos torturar a un sospechoso de participar en el caso Ayotzinapa. En un comunicado, el organismo internacional señaló que dichas aprehensiones significan un avance de la Unidad Especial de la Fiscalía para el caso Ayotzinapa en la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas y de los actos de tortura cometidos durante la investigación oficial de los hechos. Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU Derechos Humanos, indicó que durante su visita a México, la alta comisionada Michelle Bachelet reconoció la voluntad del actual gobierno para superar los cuestionamientos de instancias nacionales e internacionales respecto a la investigación del caso Ayotzinapa. Regresamos con más información después de esta pausa comercial. En más información, el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, señaló que esperarán hasta el Domingo de Ramos para ver si se cancela la Semana Santa, dependiendo del avance de la epidemia de coronavirus. Después de la homilía en la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús en el municipio de Iguala, el prelado señaló que por el momento no se han cancelado misas ni fiestas tradicionales. Sin embargo, se están tomando las debidas precauciones. Al respecto, aclaró que se ha pedido a los fieles que tengan extremo cuidado, en concreto en las misas. Se les ha pedido que ya no den el saludo de paz con la mano, sino con una reverencia. De igual forma, la comunión ya no se entrega en la boca, sino se da en la mano. Así lo manifestó. Trangel Mendoza también dijo que se le ha pedido a la filigresía que al estornudar ocupen la parte interior del codo. Así también ya no se utilizarán las pilas de agua bendita y se está pidiendo que se realicen las misas en lugares abiertos. En otros asuntos, el alcalde de Iguala, Antonio Jaime Serrera, realizó este jueves una gira de trabajo por instituciones educativas de la ciudad, con el objetivo de dar seguimiento a las peticiones que han realizado los representantes de estos centros educativos. En el recorrido, el primer edil, Antonio Jaime Serrera, brindó información a los padres de familia, docentes y directivos del plantel sobre las medidas de higiene que deben procurar todos los que asistan a estos espacios. Además, pidió no acudir a lugares confinados y pidió que se establezca el protocolo del gobierno federal. Acompañado por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, el COPRA de MUNI, Alberto Baena Jiménez visitó el Jardín de Niños Diego Rivera de la Colonia 3 de Mayo y las Arocárdenas del Río de la Colonia Fermín Rabadán. En ambas instituciones, las peticiones apremiantes son del apoyo para la construcción de aulas educativas, ya que la matrícula de alumnos crece año con año. Jaime Serrera dijo que esto se realiza con la finalidad de conocer algunas de las necesidades prioritarias para brindarles atención inmediata de acuerdo a sus posibilidades. Al respecto, agregó que se están haciendo sondeos de las obras en que se pueden intervenir y apoyarse de diversas instancias para gestionar o buscar recursos que se puedan aplicar. Y en otros temas, el 24 de marzo podría iniciar la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, así lo informó el presidente del Consejo Directivo de la Benemérita Institución en Iguala, Ignacio Gongura Lizama. Indicó que la Cruz Roja en Iguala tiene muchas necesidades económicas, tanto para la adquisición de material de curación, así como para medicinas y otros insumos, como para el movimiento y la atención a la población de las unidades paramédicas, como lo son las ambulancias. Agregó que es necesario que la población en general y todos los sectores de la sociedad, ya sea político, educativo, transportistas, empresarios y comerciantes, ayuden y cooperen, pues tenemos varios proyectos que no se han podido concluir porque las colectas no han sido muy fructíferas, dijo. Asimismo, Gongura Lizama sostuvo que iniciarán con un desfile el martes 24 por la tarde y posteriormente, en dos o tres días, se arrancará oficialmente con la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana 2020 en este municipio. En más información, ante la propagación del coronavirus en el Estado y en el país, la bucal de la 02 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, Luz Fabiola Matildes Gama, informó que a partir de esta fecha están tomando las medidas precautorias y han reducido las salas de espera hasta en un 30% para que las personas puedan llevar a cabo los trámites de su credencial con fotografía. En entrevista, Matildes Gama dijo que en una primera etapa han retirado las sillas tipo teatro para generar espacios más grandes entre la ciudadanía, procurando mantener alrededor de cada silla un metro de distancia. En razón a lo anterior, una vez ocupados los lugares disponibles de la sala, las y los ciudadanos solicitantes adicionales permanecerán al exterior del inmueble. Aseguró que a partir del lunes 23 de marzo, las y los ciudadanos solo serán atendidos con cita programada en los módulos fijos, tanto de Iguala como de Taxco. Además, los módulos itinerantes dejarán de visitar las localidades ya programadas. Regresamos con más información después de esta nueva pausa comercial. En más noticias, el alcalde del Ayuntamiento de Cocula, Carlos Alberto Duarte Baena, acompañado de la presidenta del DIF Municipal, Ruth Salazar Galindo, junto con representantes de la empresa minera Media Luna, inauguraron en la comunidad de Acamanclila la pavimentación del camino que conduce al panteón, obra que solicitaron los habitantes de este lugar. En el corte de listón de la obra, en donde el alcalde Carlos Duarte estuvo acompañado por el director de Obras Públicas, René Cristóbal Román Martínez, y el representante de Media Luna, Saulo Alejandro Bello, en representación de Faisal Rodríguez Valenzuela, gerente general, se dio una explicación técnica de los trabajos que comprenden 490 metros cuadrados con concreto hidráulico, con recursos del Ayuntamiento y de la minera, en el marco del Convenio de Desarrollo Comunitario Participativo, el CODECOP. Ahí mismo, en Cocula, ante la llegada del coronavirus o COVID-19 a México, las recomendaciones de diversos organismos internacionales y nacionales, así como Minera Media Luna, fortalece su liderazgo en la región al desarrollar una campaña preventiva ante la amenaza de esta pandemia, el cual incluye un cerco sanitario informativo al interior del complejo minero y en los poblados de la zona de influencia de la mina, manteniéndose como un referente de buenas prácticas y coordinación con las comunidades aledañas. La campaña informativa y de acción en poblados como Acamantlila, Nuevo Balsas, Real de Libón, La Fundición y Azcala, entre otras, incluye la creación de mantas y trípticos, así como charlas preventivas con apoyo del personal médico de Minera Media Luna, para informarles de la importancia de la prevención sanitaria, la relevancia del lavado y desinfección de manos, la no automedicación y evitar el contacto directo persona a persona. Mientras tanto, en Taxco, ante las medidas de recomendación del sector salud para evitar la propagación del coronavirus, el presidente municipal, Marcos Efren Parra Gómez, en conferencia de prensa, presentó la campaña preventiva Por Amor a Taxco. Marcos Parra, durante este encuentro, destacó la importancia de llevar a cabo de forma responsable las medidas y las recomendaciones preventivas de salud. Por ello dijo que es importante la participación del sector turístico que recibe a los visitantes y como primer filtro tomarán las medidas de prevención. Asimismo, agradeció a hoteleros, restauranteros, platerías, organizaciones y guías de turismo por aceptar y poner en marcha esta campaña, que muestra un programa de actividades para atender la contingencia y con ellas procurar que no se extienda la pandemia. El municipio tasqueño aseveró que su gobierno ha tomado distintas medidas adicionalmente para sectores públicos y privados, para que puedan continuar ofreciendo sus servicios. Al respecto, dijo tener preparadas varias acciones en función de la fase en la que se encuentra actualmente el municipio y sobre todo de la que determine la Secretaría de Salud. A un lado a ello, se tiene preparado un plan una vez que esta contingencia pase, porque se sabe que un factor importante en Taxco es su vocación turística y para mitigar el efecto económico que pueda tener la reducción de visitantes en estas fechas, ya se tiene un plan una vez que la contingencia pase, se dará a conocer. Así lo agregó. Mientras tanto, en Tepeco, Cuilco, con el objetivo de entregar medicamento del cuadro básico que gestionó ante la Secretaría de Salud el gobierno del estado, el presidente municipal de Tepeco, Cuilco, Ignacio Campos Zabaleta, acudió a los centros de salud de la cabecera y de la comunidad de San Vicente Palapa, con el apoyo de la directora del DIF municipal, Francisca Alba Elú, y el secretario municipal, Carlos Salgado Orihuela. Gracias por ver el video. En otros temas. La Cancillería recomendó a los mexicanos que se encuentren en el exterior y tengan la intención de regresar al país a corto plazo, consideren utilizar las opciones comerciales que se encuentran disponibles en este momento. Señaló que durante las próximas semanas continuarán las restricciones en viajes que varios países han impuesto a causa del coronavirus. Informó que hay mexicanos varados en distintas partes del mundo que buscan regresar al país. Hay gente en Madagascar, Tailandia y en América Latina. Está la mayor cantidad, sobre todo en Perú, donde había 800 personas varadas y desde el miércoles comenzaron a regresar, así lo informó. Detalló que este día salieron dos vuelos de Lima. Hoy saldrá uno de Lima y habrá otros dos desde Cusco, donde hay unas 200 personas. También informó que el miércoles regresaron 8 personas de Venezuela, 7 de Bolivia y hay unos 50 con nacionales esperando un vuelo en Argentina. Y finalmente, el tipo de cambio interbancario continúa en caída libre. De acuerdo con el Banco de México, en la sesión de ayer jueves se terminó en 24.42 pesos por dólar, con la que su valor cayó a un nuevo mínimo histórico. La depreciación de la moneda mexicana respecto al día anterior fue de 2% o 49 centavos, según datos del Instituto Central. En lo que va del año, el peso mexicano registra una depreciación de 30% frente al dólar estadounidense, toda vez que a principios de 2020 se ubicaba en 18.85 centavos, unidades por billete verde. En los mercados internacionales, la moneda mexicana llegó a cotizar en un mínimo histórico de 24.64 unidades. Sin embargo, tras conocerse un acuerdo de intercambio de divisas, o SWAP, entre el Banco de México y la Reserva Federal, bajó hasta 23.60 pesos por dólar. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Recuerda que estas y malas puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, muchísimas gracias por tu preferencia una vez más. Disfruta el fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta la próxima. ¡Gracias!